Hoy vamos a jugar el jueguito de Sniper Elite V2 Remastered Este juego salió para Nintendo Switch recientemente a mediados de mayo Lo puedes conseguir por Nintendo Shop Le doy gracias a los developers, los desarrolladores de este juego me brindaron un código para poder jugarlo Así que nada, esto es en vivo y a todo color Así que vamos allá Vamos entonces a jugar el Sniper Player Campaign Yo tengo el New Game, pero nunca lo he jugado Por lo que veo hay cuatro cuadras de jugar Vamos a ir con el Marksman A ver que es lo que hay Wow, esto es con la historia de Hitler Quiero decir, que se hagan la historia de los normales Era una arma de terror, empujando a Antwerp, París, y Londres. Después de los lanzamientos de D-Day, sus lanzamientos de lanzamiento se superaron y se abrieron de la región de Inglaterra. Pero ya los alianos estaban buscando al futuro, al siguiente guerra. Los americanos estaban juntando a los mejores de los científicos de Alemania, en la operación de Top Secret, Overcast. Muchos de los arquitectos del programa de V-2 ya se han adquirido, pero no todos. Con Berlín encirchado, Alemania es el último disparo de la guerra. Es increíble que en ese momento pudieran grabar cosas así y poder verlo. Me gustan los juegos de historia, esos son chéveres. Ok, esta es un poco de introducción, me voy a darle para la ventana. No, no se puede. No. Tiene un buen voiceover, me gusta eso. Esos son los juegos, algo bien chévere. Manyo Belluitos tienen que tener en cuenta el movimiento de pleasing C2,uff. Otra vez más, es que no soortoff. lernen de movimiento. ¿Por qué es la situación circular, las ventanas y la makna 버 bunun Junior? Sí, esta es la situación de la fecha, esta marcar y la magía un gran grupo de Washington. Yo tengo café de la mesa donde sirvió Brasera y él estabaando. Y tiene una aprendizaje, muy larga y el batería. Y tengo a ver, no 2024. Seleccionamos acá y la pongo ahí, ¿ok? Esto yo creo que es por lo que veo de pasado en el tiempo de Hitler y la guerra que había en ese entonces, Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya ven, me vieron Empezaron y me mataron Ok, monseo Entonces, celebro acá Ah, me mataron otra vez Esto va a ser más complicado para hacer esa parte Yo soy un desastre jugando juegos de guerra Siempre me cogen, siempre me matan Es una cosa mala Voy a mí, voy a mí, voy a mí Ayúdame Déjame, déjame, déjame concentrarme Déjame ir para adentro, exacto Oh, ahora, ahora Ah, me mataron otra vez Ay, Dios mío Espectacular el gameplay, Robert Ya, chico, yo soy un desastre en esto Bueno, lo estoy mostrando el juego por lo menos Ahí lo están viendo, ahí están viendo qué es lo que hay Pero yo soy un desastre, ¿verdad? Jugando juegos así, yo no sirvo Eso lo reconozco Márate para adentro, márate para adentro Es que tengo que tirar Dios mío, pero qué porquería Si me vuelve a pasar, me voy a prender Y yo, vamos a trabajar Dios mío, qué bochorno De la que quede bochorno Ok, se metieron para adentro Ok, como no hay pie con bola con la de la historia Vamos entonces a Exit Game Perdonen, es que soy un desastre haciendo esto Ya, qué gameplay más espectacular Ay, qué bochorno Vamos a jugar Cooperative, ¿no? Multiplayer Play online, play local Ok Cooperativo Play online, play local Ya te que bochorno este juego, en verdad No voy a jugar como que solo, así, matando dos o tres Tiene Achievements Ok Singleplayer Again, new game Kill Tally Vamos a ver qué será Kill Tally Vamos a ver si esto es una especie de De que yo puedo, ¿verdad? Darle dos, dice Just in alone In the book to the 15th Set trash, 20 points And watch your back Ok, so right to the end Vamos a ver Voy a ver Voy a ver Super entretenido mi gameplay Dios mío, perdonen Yo soy un desastre por jugando juegos de guerra O cinco De verdad yo lo sé Yo lo reconozco Vamos a ver si aquí nos entretenemos por lo menos Ok, tenemos, tenemos balas Muy bien New Wave is starting 3, 2, 1 Ahora sí que sí Wave 1 Bien Ah, vienen cuatro Ah, por ahí Ok Vamos a ver Dios mío Dios mío, pero qué rápido Ah, kill it in action Restart Otra vez Ah, Dios mío Qué desastre En igual el jueguito se siente bufiado Así que simplemente yo no soy muy experto en esto de De Juegos así de ¿Cómo se llama esto? De guerra De verdad yo soy bien malo Juego de guerra Soy malísimo Pero hay que hacerlo Hay que jugarlo Ah, me están divariando Ay, 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 ay Y ya, Dios mío Le ha tirado a un Rocky y todo Ah, le di Wow, le di a uno Le di a uno Ay, toma Oh, le di un headshot Oh, no puedo creerlo Wow Le di un headshot Eso es para mí un montón Wow Esta parte de juego está bufiada Sí, porque yo creo que En verdad que 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 Esa resta vida Todo un mediquito No No Estamos mirando La puga ha entrado a las puertas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Dónde está? El otro estaba por aquí ya lo vi, ya lo vi bueno, por lo menos hice la primera wave wave 3 es starting ok, wow, for real I'm going to pull, I'm going to pull I have different enemies I have dynamite, dynamite, ramite, rocks I have to pull wave 3 es starting I am going to pull oh bii is going to pull where am I going to pull I am going to pull Wow, wow Mira, mira, mira Mira, mira ¿A dónde te he dado una? Nooo Ya, esto me recuerda a las películas de Deadpool Ah, que cool, cargaron No, liberalo Había uno allá arriba, pero no lo veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no, ay, ay, ahí está andando ¿Ves? Hay uno arriba, hay uno arriba Hay uno arriba No lo veo Ah, me están dando Una especie de shotgun No sé Ah, hay uno arriba Vamos a ver Ah, me mataron Ah, está bien, llegué al puesto Eh Vision Fail Que bochorno Bueno, mi gente Esto ha sido la demostración del gameplay del jueguito de Sniper Remastered Sniper L.E.P. 2 Remastered Este, en verdad soy un desastre jugando el campaign Yo de verdad que no es que ha sido muy bueno jugar este tipo de juegos Lo reconozco, así que lo digo claro Pero esta parte Esta otra sección dentro del single player mode Esta guffia Te pueden detener, verdad Haciendo un par de cosas dentro del juego Así que, nada, espero que te haya gustado este video Perdona por jugar tan porquería Es que no soy un experto en este juego Y nada, mi gente Este... Muchas gracias a los desarrolladores Que me brindaron, verdad El código para poder hacer, verdad El gameplay del juego Así que muchísimas gracias a los... A los tesor... Así que muchísimas gracias a los desarrolladores Por la oportunidad Y como siempre, mi gente Los quiero, los dejo Shhh Body Yaaa 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 Yaaa